Jürgen Damm, jugador de Tigres, Otavia, no, pagó una cantidad exageradísima, en el draft fue transferido a Tigres, se quedó con un porcentaje Pachuca de los 20%, si no fue transferido al Morel y ya regresó a Xolos, no se arregló, si no se arregla, entonces, en este momento no, tampoco podemos decir que es de Tigres, o sea, Xolos va a tener a Vilar ya, Xolos a Vilar y a Saucedo, pero la FIFA señala que todo jugador, la FIFA señala que todo jugador debe recibir el 10%, un 10% de la transacción, si vendieron el 80% de los derechos a Tigres, habrá pagado 8 millones de dólares, entonces, requiere el 10% de los 8 millones de dólares, que serían 800 mil dólares, más o menos, pero hay unos clubes, no había otra oferta, Pachuca se queda, no, se queda con el 20, si lo venden al extranjero, pero yo creo que con esto, Jürgen Damm va a regresar al Pachuca, Pero, Pedro, tampoco entiendo que Pachuca, si lo negoció, no vaya a querer pagar, si ya sabía que eso iba a pasar, si le tienes que dar, mira, hay clubes que te incluyen en tu sueldo, en tus aumentos de cada año, el 1% de su futura transferencia, el 3% de su futura transferencia, y te van acumulando hasta el 10%, y no te das cuenta, y de repente en 5 años ya tu 10% ya te lo dieron anticipadamente, O sea, pero eso, ¿es legal meterlo en el contrato? Bueno, ellos te dicen, aquí está el clausulado, tú lo firmas, y pagas. Recuerde, para proteger al jugador, esto se hizo, José Ramón, debe recordarlo perfecto, cuando se vende a Enrique Borja, de Puma, San América, Que no se lleva un porcentaje, y de ahí, viene por decreto presidencial, que el jugador cobraba el 25% en el traspaso, Más el 5% hasta llegar al 50%, pero eso es por cada año, el 5% por año, y sigue estando en la ley federal del trabajo eso, En el capítulo de deportistas profesionales, nadie lo respeta, pero ahora se lo pasan por el arco del triunfo, Se lo pasan todos por el arco del triunfo, pero en las leyes de FIFA sí dice que cada transferencia equivale al 10%, Pero habla de las internacionales, hay que ver si en una transferencia casera, ya no recibió él su porcentaje de transferencia. A ver Héctor, tú que estás bien enterado, porque eso es lo que yo sabía, la negociación con Alan Pulido, De Chivas y Tigres, fue de palabra, ahí no hubo, no es que también se dio en el draft, Y tampoco Alan Pulido va a jugar con Guadalajara, no pagaron nada, fue nada más de palabra, No espérame, si ni siquiera ha aceptado el jugador, no, ya más hay litigio, hay litigio, Hay litigio, hay litigio, mientras él no determine, el tas, en cuanto determine va a decir, ¿Es de Tigres o eres libre? No hay otra opción. Ahora, si dices de Tigres, ¿él va a tener la obligación de ir a Guadalajara? Tiene que ir a Guadalajara, Héctor, pero lo que sí se podría, sería si él accediera, a ir a Guadalajara, que el tas ya no, o sea, diera por anulado el caso. Jesús Martínez, ¿cómo estás? Hola, José Rama, ¿cómo estás? Bien, oye, preguntándote sobre el caso de Jürgen Damm, que fichó con Tigres, y el pago famoso o no famoso, si regresa con ustedes, se queda, ¿qué pasa? No, 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 se va a resolver como todas las negociaciones, José Rama, a veces dicen cifras que no son reales, y van también dentro de esas negociaciones, van cambios de jugadores, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo con Jürgen, con su representante, y no creo que vaya a haber problema, como nunca lo ha habido con ningún jugador, siempre se va a llegar a un acuerdo satisfactorio de ambas partes, y el compromiso es de que, pues, esté con Tigres, como habíamos quedado, ¿verdad? Y así va a ser, mi querido José Rama. Ahora, si ustedes se lo venden a Jürgen Damm, a Tigres en X cantidad, por decir, 800 pesos, ¿ustedes tienen que pagarle el 10% a Jürgen Damm de la transferencia y se quedan con el 20% si se vende Europa? Exactamente así es. Nos quedamos con el 20% si hay una evaluación arriba de lo que se vendió el jugador, pero no se vendió todo en efectivo, o sea, no fue de contado, sino que también hubo jugadores de promedio, ¿me entiendes? Sí, y al jugador, entonces, ¿qué le toca? El jugador le toca la parte correspondiente de lo que es la parte que pagan en efectivo, el club, y la otra es una negociación. La parte, o sea, que más o menos en cifras, danos una cifra, ¿qué le tocaría a Damm por pasar a Tigres? No, pues no te podría dar la cifra, porque tú bien sabes que no doy cifras, pero es una cifra considerable. Bueno, considerable. O sea, ¿ustedes respetarían al futbolista por encima de todo? Sí, como siempre ha sido. Sí, al jugador, a ver, Jesús, si al jugador lo vendieron en 8 millones de dólares, ¿le darían 800 mil dólares? Ojalá. Ah, ojalá. Ojalá lo vendieron abajo. Claro que sí, es lo que a veces dicen cifras que son completamente irreales. Sí. Ponte que lo hayan vendido en 5 o 6, ¿le tocarían 500 mil? Se le da a sus 4 o 5 millones de pesos. Ah, perfecto, muy bien. Está perfecto. ¿Qué más? Está más armando los equipos. Armando los equipos. Acá Jesús en León. Estamos acá en Pachuca. Y tristes porque Talleres de Córdoba perdió el invicto la semana pasada. Contentos por el Oviedo. Y también Armando, Armando Catecas. Para que Ispien tenga un equipo de primera división el próximo año, si Dios quiere. El Oviedo está ya en segunda división. ¿Tú quieres subir la primera división? El Zacatecas quiere subir. Ah, el Zacatecas. El Mineros quiere subir para que lo transmite Ispien. Bueno, hombre. Sí, sí nos gustaría, pero a ver si es cierto. Bueno, pues hay que irse armando. Está bien. Se nos va a casa por la ventana porque está reforzando muy duro al Zacatecas. Ah, bueno. Y si sube el Oviedo también lo transmitimos si quieres. El problema es que sube a la primera división y ahí pasa a otro lado. Pero bueno, ¿van a reforzar al Oviedo o no lo van a reforzar? No, eso lo ve Arturo. Eso lo ve Arturo allá. Pero sí lo van a reforzar porque ya subió el rival que es el Sporting de Gijón. Yo creo que sí, Raúl. La verdad, Arturo ha hecho una gran labor junto con Joaquín y con todo Sergio Akea. Y yo creo que le va a meter dinero a mi compagnie. Oye, Jesús, ¿cómo estás, Ángel García Torraño? Nada más para preguntarte sobre lo que ha pasado con Miguel Herrera, los famosos tuits de eliminación de México en la Copa América. Y si tú consideras que puede pender de un hilo la continuidad del técnico nacional. No, en absoluto. Tiene todo el apoyo Miguel. Lo que sí tenemos que ver es que Miguel no tiene que estar tan dispuesto a todo eso que han dicho ustedes. Porque también hay que tener autocrítica. Y Miguel tiene que entrar ahí. Y es una realidad de lo que ustedes han estado exponiendo en sus programas. Que tienen que dedicarse más a lo que es entrenar y a lo que es realmente su profesión. Y él es un gran entrenador, un gran motivador. Toda la gente está contenta con él. Por lo que he visto de mis jugadores, tanto del León como del Pachuca. Y realmente nos vamos a apoyar para que tenga una continuidad. Porque ya es necesario tener una continuidad. Porque los últimos técnicos ustedes han visto que no ha sido así. Entonces es muy triste que no haya una continuidad en el técnico de la selección nacional. Oye Jesús, una pregunta. Si quieres contestarla, viene adelante. Y si no, no hay problema. Ahora que se vaya a Blater, ¿le vas a quitar pabellón Blater? En lo absoluto, José Ra. ¿Lo vas a mantener? Oye, no quité el de gimnasio Azteca. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Cómo crees que voy a quitar el de Blater? Pero ahí te trataron muy mal. Blater te ha tratado bien. Sí, sí, Blater, la verdad, mira. Bueno. Hay que reconocer que siempre tuvimos una gran relación. Así es. Esta situación es muy penosa. No estamos de acuerdo tampoco en ese tipo de corrupciones. Pero tampoco vamos a quitar un nombre cuando ya se le ha dado a ese pabellón que tú acabas de conocer. Que lo conociste también. Y que es un hombre que nos dio el Salón de la Fama para México. Y tuvo muchas atenciones junto al grupo, José Ra. Jesús, tú te esperabas tanta corrupción en la FIFA. Tanta, pero tanta corrupción en la FIFA. Pero, José Ra, lo sabía. Más lo que falta, ¿eh? Se sabían muchas cosas. Mira ahora lo de Catania, lo que me estaban informando. Sí, 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 que compró partidos, sí. Afortunadamente, José Ra, lo que hemos dicho y lo que han dicho ustedes también, que en México afortunadamente no se da eso. Ustedes están viendo cómo están los campeonatos, que cada campeonato se lo lleva diferentes equipos. Están peleando siempre muchos equipos el título. Y eso hay que valorarlo en México, ¿no? O sea, no sé hace veintitantos años, ¿ah? Pero de veinte años que estoy yo en el fútbol, pues la verdad es una transparencia en la cuestión de todo lo que es deportivo, ¿eh? Yo no me quiero meter en otras, en otros aspectos, ¿no? En la cancha. Muy bien. Jesús, gracias. 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 Gracias.